Listo, ya, esta vez vamos a avanzar ahora al nuevo tema que corresponde al segundo parcial de Física 200 que es propiedades magnéticas de la materia En la materia, ¿cuántas propiedades magnéticas tenemos? ¿Qué materiales tenemos en sí? El ingeniero se ha explicado que tenemos tres tipos de materiales, o se clasifica en la materia, se clasifica en tres tipos de materiales Que son materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos A ver, alguien que me puede dar un ejemplo de material ferromagnético, chicos El hierro, el hierro, eso, niquel ¿Por qué se caracterizan los materiales ferromagnéticos? Los materiales ferromagnéticos son fuertemente atraídos por un imán Si colocamos el hierro, como dice su compañero, le colocamos a un imán, lo atrae así con una intensidad demasiada Ahora hay otro tipo de materiales que son los materiales paramagnéticos Los paramagnéticos, a ver, un ejemplo de un material paramagnético Aluminio Exacto, el aluminio El aluminio no es fuertemente atraído por un imán Puedes colocar aluminio en un imán, poco o nada a veces lo atrae, lo sale como si fuera un material que no fuera, digamos, de metal No, como es metal, es aluminio, ve Muy redundante esa parte Ya Hay también otros como el magnesio Hay otro material más, no me acuerdo Que son materiales paramagnéticos Que no son, son atraídos por imán, pero no con una intensidad grande como lo es el hierro Ya Hay otro material que son los materiales diamagnéticos A ver, un material diamagnético, un ejemplo Bismuto Exacto, bismuto Ya, 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 estamos repasando lo que ha hecho el ingeniero nada más Que son repelidos más que todo por un imán Ya Ahora hay un experimento que es la magnetización de la materia Hay dos maneras de crear un imán Un imán aparece en la naturaleza Chicos, el material, digamos, que está hecho el imán Es la magnetita ¿Se van a acordar chicos de eso? Espero que tomen apuntes también Es la magnetita Esa aparece en la naturaleza Digamos, como si, digamos, el cobalto, el hierro, ¿no ve? Aparecen en la naturaleza, ¿verdad? La magnetita De igual manera aparece en la naturaleza Ahora hay una segunda forma de crear un imán ¿Cómo podemos crear una segunda forma? Magnetizando un material Chicos A ver, vamos a mi paint Me prometo que para el siguiente me voy a comprar table Ya Ahorita no os voy a hablar, digamos, de todo el concepto Eso ya se lleva en este En materias más profundas Pero les voy a explicar así Pequeños rasgos, nada más Digamos, la primera manera de cómo se crean imán Es por la naturaleza, ¿no ve? Por la magnetita Y la segunda manera es Por la imantación Nos colocamos un Un material ferromagnético Lo sometemos a harta carga de corriente Lo estamos imantando Al darle a harta carga de corriente Estamos polarizando ese material Una vez polarizando ese material Ya debe tener un polo sur y un polo norte Y así es como se va a crear Un imán artificial Y esa imán artificial Va a tener un vector De intensidad de campo magnético Un vector magnetización Va a tener susceptancia Permanentidad Magnética de la materia Y como esto Lo que utilizamos siempre Es la permeabilidad del vacío En el vacío hay una permeabilidad Y ahora Pero ahora llega un nuevo Un nuevo concepto Que es la permeabilidad de la materia ¿Qué está pasando? Digamos Ahora sí les puedo explicar con eso Digamos, en este caso Las líneas de campo magnético Para el vacío Digamos, ¿no ve? Por ejemplo Para un ejemplo hipotético De un alambre Tenemos un alambre de cobre Y en este punto Desde su centro Hasta un punto Está creando un campo magnético En este punto Un campo magnético B Pero el material Por donde está pasando Digamos Por donde está pasando Toda esta línea de campo magnético Es el vacío Vacío existe Aquí no hay nada Aire, digamos Pero ahora Vamos a avanzar Que ya no va a ser vacío Va a ser un material Puede ser un material Ferromagnético Paramagnético Diamagnético Entonces va a atravesar Un material Aquí va a ser un material De cobre O de hierro O lo que sea Va a atravesar Por este material Ya no va a ser una new sub cero Sino va a tener una new Una new Que va a ser propia De este material ¿Ya chicos? Es lo que vamos a Que se va a ver En este tema Las fórmulas Que vamos a utilizar Son estas Que es El vector Intensidad de campo magnético Que es este Que es nada más Que el campo magnético Sobre la new sub cero En el caso Que sea el vacío En algunos ejercicios Esto va a ser Una new del material Vamos a ser el cobre Digamos Y les tiene que dar Como dato La new del cobre Es tantos, tantos, tantos Así ¿Ya? Ya sabemos que la new del vacío Es 4 pi por 10 A menos 7 ¿No ven? Ya Ya Sabemos que H es vector intensidad De campo magnético Como vemos acá Y el B Sabemos que es campo magnético Obviamente Ahora tenemos otro Que es vector magnetización Es esto Que va a ser Vector magnetización Va a ser igual A la subseptancia magnética Que la vamos a llamar Con X sub m Por El vector Intensidad de campo magnético Todo lo que estamos haciendo En amarillo chicos Es como fórmula Ahora aquí hay una relación Entre el material Entre el new del material Y la new sub cero Que lo podemos ver Con la subseptancia magnética Chicos Entonces nos dice Que la new del material Va a ser igual La new del vacío Más uno Más la Subseptancia magnética Y vamos a Vamos a usar Otro new Vamos a tener otra new Que va a ser la new relativa Y en total tenemos Tres new Unos que es el new del vacío Otro es el new Del material propio Y vamos a tener Una new relativa Chicos Una new relativa Que va a ser igual A la new del material Sobre un patrón El patrón va a ser New sub cero Igual que en densidades ¿No ven? La densidad relativa Es igual a la densidad Del líquido Del gas Respecto al new patrón Que es el agua O el aire Digamos Para el gas Es algo así La new relativa Otra fórmula de hallar La new relativa Es con esto Es uno Más X sub m Que es la sustancia magnética Y el campo magnético total Que va a pasar Sobre por el material Digamos Como le he explicado acá El campo magnético total Digamos Que va a pasar aquí Va a ser la new Digamos El vacío Por aquí va a pasar Un tanto Y otro tanto Va a pasar por el material Va a ser igual a ¿Dónde está mi board? New sub cero Por h H Que es el vector intensidad De campo magnético Más mu sub cero Por el Vector magnetización Ya chicos Todo Para este capítulo Son todas Son estas fórmulas ¿Ya? Este Este formulario También los voy a pasar Pero me hacen Recuerdos chicos A veces me olvido ¿Ya? Auxi No se olvide el formulario ¿Ya? Eso sería Para este tema ¿Ya? Eso Seguro el ingeniero Ya lo ha avanzado Ha acabado el tema De esto De esta materia Chicos De propiedades magnéticas De la materia O le falta al ingeniero Chicos Cuando pongo música No más creo que Me hacen caso ¿Ha avanzado todo esto chicos? ¿O le falta algo? ¿Alguna fórmula Le falta deducir al ingeniero? Ha terminado Todo Ya está bien Entonces me gana Entendido Este pequeño resumen Que les he dado De estas fórmulas Ahora vamos a hacer ejercicio Ya Ya El ejercicio dice La siguiente La intensidad De una De la corriente En un arrollamiento De un anillo De Rohnwald Generalmente El anillo de Rohnwald Se llama El toroide Más que todo Ya dice que La intensidad de corriente Este anillo Es de 2 amperios El anillo Tiene 400 vueltas Y la longitud De su circunferencia Media Es de 40 centímetros Su circunferencia Media Utilizando una bobina Exploradora Y un galvanómetro Basilístico Se ha encontrado Que la inducción Magnética Es de Un Weber Sobre metro cuadrado Ya Nos pide calcular La intensidad Magnética La magnetización La susceptibilidad Magnética Y la permeabilidad Relativa Chicos Ya Entonces que datos Nos da De este ejercicio Nos da La intensidad De corriente Que está Atrevesando Todo nuestro anillo O nuestro toroide Ya Entonces la intensidad Es de 2 amperios Aquí tenemos 2 amperios El número de vueltas Que está Atravesando Todo este anillo Es de 400 vueltas N es igual a 200 vueltas La longitud media De su circunferencia De 40 centímetros LM Es de 40 centímetros Ya Y creo que nos da Solamente eso Ah Creo que nos da Un dato más Utilizando una Una bobina Explodora Y bla 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 Haciendo un experimento Se ha determinado Que la inductancia Magnética Es igual a 1 Weber Sobre metro cuadrado Que es igual Weber Sobre metro cuadrado Chicos Tesla Exacto Tesla Tenemos que El campo magnético Es igual a 1 Tesla Ya Entonces La La intensidad Magnética La magnetización La susceptibilidad Magnética Y la Permanentidad Relativa Es aquí Solamente usar Fórmula Nomás La intensidad Magnética Tablada por H es igual a A Al campo Magnético Por la Mi sub Cero ¿No ven? Chicos ¿Cuánto es eso? La mi sub Cero ¿Cuánto es La de 4 pi Por 10 Es la Menos 7 Exacto 4 pi Por Medina Menos 7 Aquí no sé Por qué Le he puesto 5 No me acuerdo Este es un ejercicio Que he hecho El anterior semestre Creo que nos daba La La Intensidad Magnética Del material No recuerdo Este ejercicio No lo he preparado Por eso Lo estoy Improvisando Creo que No nos da El valor De De la Neuro Relativa Entonces Todavía no vamos a El inciso A Hallaremos Primero El campo Magnético ¿Ya chicos? ¿Ya? El campo Magnético Para un toroide Chicos Para Desde aquí vamos a hallar Esto nada que ver ¿Ya? Todavía no estamos hallando El inciso A Vamos a Hallar otros incisos El campo Magnético Lo voy a poner Esto con Fórmula Que es igual Con amarillo Siempre le pongo Las fórmulas Es igual a New sub 0 La corriente Por el número De vueltas Por la Longitud ¿Ya chicos? Esta es la fórmula Para un Para hallar El campo Magnético Para un toroide Para este toroide ¿Ya? Entonces Como tenemos El campo Como tenemos Igual el campo Magnético Nos da como dato Tenemos la corriente Tenemos el número De vueltas Tenemos la longitud ¿De aquí qué podemos sacar? Chicos Podemos hallar La new Del material ¿No ve? Por el material Por donde está circulando Ya no es el vacío En este caso ¿No ve? Entonces De aquí De esta fórmula Que es el campo Magnético Para un toroide Vamos a hallar Su new Aquí sabes Es el campo Magnético Para un toroide Despejando new Va a ser igual Al campo Magnético Por la longitud La corriente Y el número De vueltas ¿Qué va a ser el campo Magnético? Pues igual a un Tesla La longitud Nos da Nos da 40 centímetros Que es 0,4 metros La corriente Que es 2 amperios Aquí están Entonces 2 amperios Y el número De vueltas Que es 400 400 vueltas Y haciendo Todo este Todo este cálculo Nos da una new Igual a 5 por 10 A lo menos 4 ¿Pueden verificar eso chicos? ¿Sabe este valor? Si está bien Entonces una vez Teniendo esto Esto lo voy a borrar Una vez teniendo Ya la new Relativa Utilizamos la fórmula ¿Verdad? De intensidad Magnética De vector Intensidad De campo Magnético Que es este valor H es igual Al campo Magnético Por la new Sub 0 En el caso Que fuera El vacío Pero en este caso No es el vacío Por el toroide Por el toroide Está Está atravesado Por un material Acá Puede ser Ferromagnético Paramagnético No sé Ya Entonces Copio esto Un poquito ¿Cómo le borro eso ahí? ¿Cómo le borro eso ahí? Ya Hacemos esta fórmula Pero para este caso Es para Ya no lo hace New sub 0 Solo va a ser New Nada más Porque está atravesando Un Material Ya Entonces Hacemos Los valores correspondientes Aquí ordenándolo Esto lo voy a borrar Ya está Reemplazando El campo magnético Es un Tesla El new Del material Hemos hallado Que es 5 por 10 A lo menos 4 Nos sale 2000 amperios Sobre metro Ya ¿Está correcto eso chicos? Pueden verificarlo por favor Espero que esté correcto Nadie lo verifica Me obligan a verificar a mí Está bien Ah ya 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 lo he dicho Ya Ahora ¿Qué más nos pide? Ya vamos allá Ya vamos allá La intensidad magnética Ahora nos falta La El vector Magnetización Entonces Vamos a nuestro formulario Vector Vector Magnetización M ¿Cómo podemos hallar El vector Magnetización? Por esta fórmula ¿No ven? O también por esta fórmula Dos maneras hay ¿No ven? Dos maneras de hallar El vector Magnetización Entonces nos vamos Acá Nuestro ejercicio Nos hallamos Por la segunda Método Es un campo magnético Total Es el new sub 0 Por H Por new sub 0 Por el vector Magnetización Multiplicamos Por 1 sobre new sub 0 Tenemos el campo magnético B sobre new sub 0 Sobre H M Y aquí despejamos M Tenemos el campo magnético B sobre new sub 0 Menos H ¿No ven? Ya tenemos el campo magnético Que es igual a un Tesla Por la new sub 0 Por la H Vector de intensidad De campo magnético Con este valor Hallamos que El vector Magnetización Es igual a esto ¿Está correcto chicos? Nadie me dice Así que yo voy a hacer Espero que sea correcto Ya tenemos eso Ya tenemos nuestro inciso B Aquí vamos allá El vector de magnetización El inciso C Nos dice Hallar la susceptibilidad magnética Creo que este es el inciso D También la permeabilidad relativa Bueno Entonces Con esto Con este valor Hallamos La susceptibilidad magnética Pero primero Primero Para hallar la seguridad magnética Necesitamos la New relativa La new relativa Les he dicho Por fórmula Que es igual a New del material Por Sobre La new del Vacío Les voy a poner como fórmula Aquí eso Aquí está La fórmula De la new relativa ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Aquí Aquí está Como fórmula Les los pongo Aquí La new relativa Es igual a La new del material Por la new sub 0 Entonces Ahí lo va a estar Ahí va a estar Entonces Reemplazamos La new del material Hemos hallado Que es igual a Este valor Sobre la new sub 0 Que es una constante Y nos sale ese valor Y automáticamente Hemos hallado La respuesta De el inciso D Tenemos que hallar La permeabilidad Relativa ¿Ven? Una vez teniendo La permeabilidad Relativa Con esta fórmula Podemos hallar X sub m ¿Ven? Entonces X sub m Va a ser igual a Todo esto Llevándolo Acá Ha utilizado aquí Otra fórmula Así que esta fórmula La voy a borrar Se puede hallar De varias maneras ¿No chicos? Solo jugarse con las fórmulas Nada más Se utiliza esta fórmula New sub 0 New es igual a New del material Es igual a New sub 0 1 más X sub m Despejamos X sub m Nos queda 1 sobre New sub 0 Sobre new Menos el New relativo Y eso nos sale Este valor No sé por qué Le borraron Era el valor de arriba Este valor Al despejar eso Nos sale este valor X sub m Va a ser igual a La news relativa Menos 1 La news relativa Hemos hallado Anteriormente 3.90 397 Punto 9 Menos 1 Y nos sale este valor X sub m Igual a 39 396 Punto 6 Ya chicos Es solamente Reemplazar en la fórmula ¿No ven? La teoría ya lo saben ¿Alguna pregunta De este ejercicio chicos? Lo voy a posicionar ¿Señor? ¿Señor?